Un mes, poco más de un mes para lo que va a ser la primera vuelta de las elecciones generales en Guatemala. Están programadas para el 25 de junio. Ya, poquitito más de un mes. Un mes y qué? Estamos a 22. Un mes y tres días, imagínense. Pero a un mes y tres días, cuando se está terminando el tiempo, todavía sigue pasando lo que ha venido siendo señalado por la comunidad internacional. Se reducen las posibilidades del electorado cada vez más. Porque, claro, cada candidato que sale, pues, es una opción menos, ¿no? Lo que ha pasado ahora es muy singular, es muy particular y llama la atención ampliamente porque el candidato que ahora está en suspenso era el candidato que tenía mayor intención de voto. Esto no hay duda, ¿no? Los comicios llegan marcados por una reiterada, alarmante exclusión de candidatos y aspirantes a la presidencia de binomios. Un hecho que no solo le preocupa a Guatemala, ya le decía yo, la Unión Europea, por ejemplo, dice que tomó nota con preocupación de estas exclusiones y en el comunicado señala lo siguiente, abro comillas, Reitera su llamamiento a las autoridades guatemaltecas para que garanticen que no obstruyan las inscripciones de candidatos y que cualquier controversia planteada se tramite sin demora, con total transparencia, imparcialidad y de conformidad con la Constitución guatemalteca a fin de ofrecer a los ciudadanos una opción genuina y garantizar el día de las elecciones y garantizar el respeto del derecho a presentarse como candidato. Cierro comillas. Eso dice la Unión Europea. Ya pone en duda, entonces, pues la integridad de estas elecciones, dadas las circunstancias, ¿no? Lo que pide la Unión Europea y lo que está pasando. El último que se ha sumado a la lista de excluidos, al menos en suspenso, en suspensión en este momento, es Carlos Pineda. Este viernes la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo del Organismo Judicial de Guatemala decretó la suspensión provisional de la candidatura de Pineda del Partido Prosperidad Ciudadana mientras se tramita un amparo que fue interpuesto por otro partido, el Partido Cambio, por supuestas irregularidades en las Asambleas de Prosperidad Ciudadana. Con esto, el futuro de otra candidatura vuelve a estar en manos de la Corte de Constitucionalidad. Pineda, Pineda, considera que está siendo perseguido y acosado por el Estado. Eso es lo que dice, escúchelo. Ya estoy, estoy siendo perseguido por el Estado. Estoy siendo acosado por el Estado. Estamos en vísperas de una dictadura. Estamos ya en una dictadura. Y en una dictadura el pueblo es oprimido. Pero eso es lo que no queremos en Guatemala. ¡Queremos libertad! Este lunes, este lunes el Pleno del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala se refirió a la suspensión de la candidatura de Pineda. Señaló en conferencia de prensa que lo que está pasando no es cuestión de ese órgano electoral que asegura se limitó a acatar una resolución judicial. Es lo que dice. La selección y la calidad de los candidatos no es un tema que le atañe de manera personal o de manera rigurosa al tribunal ni al registro. A nosotros nos mandan las postulaciones. La organización o la vigencia o cómo esté la administración de cada partido también es responsabilidad del partido mismo. Para nosotros en este momento que estamos a pocas semanas del evento electoral, de la fiesta cívica, sí nos preocupa. Pero queremos al mismo tiempo decirle a la ciudadanía que es muy importante que tomen en cuenta que el Tribunal Supremo Electoral está haciendo todo lo posible para que tengan unas elecciones eficientes y transparentes. Conclusiones, se puso en contacto con el equipo de Carlos Pineda, nos pusimos en contacto con él, le ofrecimos el espacio para que pudiera exponer su versión de los hechos. Nos dijeron que hoy no podía, que tenía la agenda muy ocupada, saturada. Pero la invitación está, señor Pineda, la invitación está, el espacio está abierto para que nos acompañe. Ojalá pueda ser mañana, tal vez mañana. Ahí evalúelo con su equipo. Pues muy importante hablarlo, sobre todo si tomamos en cuenta, le repito, la última encuesta que realizó el diario Prensa Libre, en esa última encuesta, el que tenía mayor intención de voto, y digo tenía porque en ese momento no es candidato, está ahí en suspensión, era precisamente Pineda. Después, ¿quién sigue? Sandra Torres. No voy a entrar en más detalles, ¿no? Pero casualmente, el que tenía mayor intención de voto, Pineda, en suspensión. Y después, ¿quién está? Sandra Torres. Así que, señor Pineda, creo que sería muy importante hablarlo, ¿no? Ahora, le decía yo, fíjese usted, Pineda dice, alega, no lo puedo comprobar de forma independiente, pero él alega que está siendo perseguido por el Estado. Yo diría, bueno, es un tema electoral, persecución. Uno piensa más en el órgano electoral, en la Corte de Constitucionalidad, en los organismos judiciales. Pero tal vez no sea el único que lo siente, o lo ve así, o lo vive así, ¿eh? Mi próximo invitado ha decidido auto-exiliarse. Y era parte de un binomio presidencial, que también, también quedó fuera. Sí. Vamos a ver la bienvenida. Así le doy la bienvenida a Jordán Rodas, ex-aspirante a la vicepresidencia de Guatemala por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Además, usted lo conoce como exprocurador también de Derechos Humanos de Guatemala. Me acompaña desde Euskadi, el país vasco, en España. Jordán, bienvenido y gracias por estar aquí. Hola, Fernando. Muchas gracias. Para mí siempre es un honor estar con tu gran audiencia. Oye, Jordán, estoy sorprendido. La última vez que hablamos tú y yo, estabas en Guatemala, hablamos precisamente de la exclusión que se había llevado a cabo en contra del partido que representabas en el binomio, Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Y de pronto ahora estás en el país vasco, auto-exiliado, de un tema electoral a un auto-exilio. ¿Qué fue lo que pasó, Jordán? ¿Por qué decides esto? Bueno, es que las condiciones en Guatemala de los derechos individuales están en un pleno retroceso. Los operadores de justicia han tenido que salir al exilio. Juan Francisco Sandoval, Drica y Fan, campeones contra la corrupción, por mencionar uno, decenas de guatemaltecos operadores de justicia que fuimos contundentes en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Además, he sido testigo de cómo se ha criminalizado a la prensa independiente. Un claro testigo es Chepe Zamora. Y las condiciones no están dadas para estar en Guatemala, ya que está siendo contada. Ya estamos ante un régimen prácticamente. Hoy Carlos Pineda dice fraude, pero al fin se dio cuenta. Nosotros desde el 27 de enero denunciamos el fraude electoral porque fuimos bloqueados juntamente con Telma Cabrera del Movimiento de Liberación de los Pueblos MLP por parte del propio Estado. Lo demás son parte de recursos, líos entre mafias. Los partidos electorales son cooptados, son comprados. Lo dijo el mismo candidato vicepresidencial de Carlos Pineda. Hoy en su conferencia de prensa le dice a Carlos Pineda que él no sabe nada de política. Imagínense, ni han sido electos y ya se están peleando. Así pasó con Yamate y Guillermo Castillo. ¿Qué nos va a deparar de una Guatemala con este tipo de políticos improvisados que han sido muy astutos en cuanto a venderse como off-sider, aunque son más de lo mismo? Oye, Jordán, me decías al principio, y quiero retomar, operadores de justicia que han decidido exiliarse y aquí han estado en el programa. La diferencia, creo yo, es que en casi todos los casos, si no es que en todos, no espero no equivocarme, estoy casi seguro que en todos los casos de operadores de justicia hay alguna orden de captura o hay algún proceso legal en su contra. Pero en tu caso no es ese, Jordán. A ver, dime, ¿viste algo? ¿Te dijeron algo? ¿Veías venir algo? ¿Cómo ya te estaban organizando un caso? Porque así nada más, por ver lo que ocurre a operadores de justicia, yo te conozco muy bien, Jordán, te conozco muy bien. Por ver a operadores de justicia irse del país, tú no te vas tú. Tú eras procurador de derechos humanos, tuviste que lidiar con una cantidad de cosas terribles, aquí lo hablamos. ¿Hay algo más detrás, Jordán? Bueno, sí, Fernando, evidentemente yo ingresé a Guatemala, estuve el 28 de diciembre en la proclamación, juntamente con Tema Cabrera. Salí del país por las mismas condiciones, pero el 6 de enero mi sucesor, el nuevo procurador de derechos humanos, Alejandro Córdoba, quien es una marioneta del pacto de corruptos que ha guardado un silencio cómplice ante tanta violación, puso una denuncia penal. Yo se la he pedido por acceso a la información que me diga de qué me está denunciando, porque esa denuncia, espuria, es la que bloqueó en contubernio con la Contradía General de Cuentas que me está presentando una denuncia en el mismo sentido que el procurador de derechos humanos. Es decir, el pacto de corruptos operando al máximo nivel. Yo he visto cómo han criminalizado, en mi caso ya comenzó la criminalización en la materia penal. Entonces, dadas las condiciones, es por eso la decisión, Fernando. A ver, Jordán, ¿cómo poder entender lo que está pasando en Guatemala? Hay, o sea, tú me vas a decir, el pacto de corruptos, ¿no? Lo mismo que me dice Telmaldana y lo que me han dicho Juan Francisco Sandoval, muchos operadores de justicia, ok. Pero, espérame, o sea, ¿cómo te puedo decir? El cinismo, es la palabra, ¿no? El cinismo con el que estaría ocurriendo todo. Carlos Pineda, de acuerdo a la última encuesta de Prensa Libre, tenía 23.1 de intención de voto. El segundo lugar, Sandra Torres. Casualmente, casualmente. Y Carlos Pineda queda fuera. Tú quedaste fuera. Arzú quedó fuera. Se me escapan. Alguien más se me escapa, ¿no? Pero bueno, estás tú, está Arzú, está Pineda. Estuvo a punto de irse, Muleta. Está tratando el sistema de colocar a una presidenta o presidente a modo. ¿Hay algún acuerdo? ¿Cómo lo interpretamos, Jordan? Sí, efectivamente, el pacto de corruptos tiene rostros, tiene nombres y apellidos. La máxima expresión hoy es el Tribunal Supremo Electoral, que antes, Fernando, había tenido un gran respeto por parte de la población, una gran credibilidad por parte de la comunidad internacional. Pero hoy por hoy, no tengo pruebas, no tengo la menor duda que ha recibido mucho dinero bajo la mesa para ir precisamente allanando, limpiando el camino según sus intereses de la gente que maneja el gobierno, el estatus político y económico. Porque aquí, sin duda alguna, también el CACIF, hay candidatos que no les gustamos para nada y que ellos fácilmente, pues, mueven sus piezas para bloquearnos como era Telma Cabrera y su servidor. Entonces, no me extraña nada, ¿verdad? La Corte de Constitucionalidad, imagínate que lo de Suri Rigos tuvo los votos a favor de su ex candidato vicepresidencial, Molina Barreto, y de su ex diputado Rosales, pues, son miembros dos de los cinco magistrados de la CACIF. La justicia está totalmente cooptada y en ese escenario, pues, no podemos hablar de elecciones libres porque ya lo decías, a la población se le está reduciendo el margen de elegir y a nosotros de ser electos. Ya lo dijo la propia Comisión Interamericana en cuanto a Telma Cabrera y al MLP y a mi persona, que no se nos puede restringir el derecho humano por una simple denuncia, sin que haya una sentencia firme. Pero eso hace muy idos sordos porque ellos están queriendo también hasta crecer, haciendo crecer enanos como Manuel Conde, que es un candidato que no despierta ni la menor simpatía. No descartemos también el fraude con el tema de las máquinas que van a contar los votos porque ha habido también mucho cuestionamiento a las empresas contratadas para ello, ¿verdad? El fraude no va a ser como antes, que se robaban o quemaban las urnas, no. El fraude ya se consumó. Por eso es que nosotros desde el principio lo denunciamos. Las elecciones a nivel presidencial ya son fraudulentas y eso, pues, la comunidad internacional tiene que mandar mensajes. Ya no puede tratarnos como un régimen democrático, que no lo somos. Estamos ya como una dictadura. Pero no de hoy por Carlos Pineda. Con Carlos Pineda o sin Carlos Pineda hay fraude electoral ya en Guatemala. Mire, le digo, Carlos Pineda denuncia que la suspensión de su candidatura favorece a los candidatos presidenciales Sandra Torres y Edmond Mulet para que pasen a la segunda vuelta y que gane Mulet, que en opinión de Pineda, dice él, ¿no?, quiere vender el país, dar inmunidad y vender privilegios haciendo un daño irreparable a Guatemala. ¿Cómo es que responde Mulet a estas graves acusaciones? Hay que decir que la candidatura de Mulet, acuérdese, también estuvo amenazada, ¿eh?, también estuvo amenazada. La Fiscalía Especial contra la Impunidad emprendió dos acciones en su contra. Una solicitud de retiro de antejuicio para investigarle por presunta conspiración para la obstrucción de la justicia y una alegación ante el Tribunal Supremo Electoral por supuesta campaña electoral anticipada. Él estuvo aquí en el programa y, de hecho, yo le dije al señor Mulet la última vez que estuvo aquí que a ver si no querían usar la entrevista que estábamos teniendo y yo en ese momento después para montarle algo más y el intento lo hubo, el intento lo hubo y fue el curruchiche otra vez el que lo intentó. Pero, a ver, vamos a hablar con el señor Mulet para ver qué responde a estas gravísimas acusaciones de Pineda en su contra. Se lo voy a preguntar. Vamos con él. Por el partido cabal él es el candidato a la presidencia de Guatemala. Es Edmond Mulet quien me acompaña. A cuenta, señor Mulet, bienvenido. Buenas noches, Fernando. Un gran gusto saludarle de nuevo. De nueva cuenta, señor Mulet, oiga, ¿se acuerda cuando le dije no vaya a ser que quieran usar esta entrevista que tenemos ahora para quererle montar algo y estuvieron a punto de hacerlo? ¿Se acuerda usted? Usted que come que adivina. Al día siguiente el señor Curruchiche, el fiscal del público empezó a acusarme a mí de estar promocionando mi imagen, lo acusó a usted de estar promocionando también haciendo campaña anticipada. El señor como que no se daba cuenta que ya estábamos en campaña, pues, pero usted lo predijo perfectamente. Es que he sido objeto de persecución, de acoso, de hostigamiento permanente durante los dos últimos años y ahora durante esos últimos meses ha sido realmente impresionante lo que esta gente del gobierno ha querido hacer en contra mía. menos mal que el Tribunal Supremo Electoral rechazó todas esas acusaciones falsas del señor Curruchiche del Ministerio Público y todas esas acusaciones que él hacía contra mí fueron desechadas completamente. Después, él osó ir a la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se me levantara mi derecho de antejuicio. Yo tengo derecho como candidato a la presidencia de la República y eso nos mantuvo en vilo durante varias semanas hasta que los magistrados de la Corte Suprema rechazaron de entrada esas pretensiones de Curruchiche y no contento con eso y siguiendo instrucciones del gobierno me imagino presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad y eso todavía está pendiente de resolverse. O sea que aquí en Guatemala hemos sido varios candidatos objeto de este tipo de persecución y la historia no se ha terminado lo cual es lamentable que 30 días antes de la selección todavía estemos en una incertidumbre y que el comportamiento errático de estos funcionarios públicos de este gobierno pongan integralmente cuestionan pues la legitimidad y la credibilidad de este proceso electoral. Es verdaderamente lamentable de todas maneras nosotros seguimos trabajando estamos en campaña ya preparándonos pues para ese 25 de junio pero ese acoso hostigamiento no concluye. Yo presenté Fernando hace un mes y medio esa denuncia me van asesinando asesinando a balazos a seis de mis dirigentes a nivel nacional quería yo alcaldes en funciones que iban a ser candidatos nuestros todos renunciaron los amenazaron los persiguieron los acosaron para que no vinieran conmigo cuántos empleados públicos y funcionarios públicos han sido despedidos por sólo poner un like o un comentario positivo en Twitter o en Facebook en relación a mi candidatura o sea que es un acoso una cosa tremenda que no habíamos visto en Guatemala ni siquiera durante los regímenes militares oiga señor mulet y entonces le tengo que preguntar si esto es lo que está padeciendo y enfrentando y así lo deja saber ¿no se solidariza con lo que le está pasando precisamente a Pineda? porque ahí hay como que mucha tensión y hay unos ataques etcétera pero a final de cuentas usted está consciente de que este ha sido como que el tenor de este proceso electoral y a Pineda le está pasando lo mismo en lugar de enfrentamiento no debería haber solidaridad ¿se solidariza con él o no? bueno ya expresé mi preocupación por esa situación que le está pasando hubo un poco de interferencia ahí en la respuesta yo decía ya expresé a Alberto Azú a Carlos Pineda yo mismo todos somos víctimas de esta persecución por supuesto pero le parece justo nada más dígame le parece le parece justo lo que pasó con Pineda o no? bueno hay temas legales ahí porque él por ejemplo él no era dueño del partido político no controlaba ese partido político él mismo lo ha dicho él pidió jalón o sea pidió un ride en ese partido político pero resulta que ese ride que pidió estaba en un automóvil robado o sea que legalmente fue en el fundamento esencial de principio también había problemas legales y eso es lo que han aprovechado ahorita para ya retirarle su candidatura y el problema es que no es solamente para él es para todos los candidatos a diputados a nivel nacional los candidatos alcaldes de esa estructura partidaria o sea que los efectos de haberse subido a un vehículo que no era propio y que tenía problemas de fondo también es complicado es complicado pero es complicado que no era propio